¿Qué precio tiene este? $270 y de mayorado partida $3 a $220. ¿Qué material es? Basta de cerámica, también manejo la repita con el gasto articulado. ¡Basta de cerámica, también manejo la repita con el gasto articulado! De vestidos para el Niño Dios y todos los accesorios necesarios. ¿El día domingo también están? Sí. Ok, para que los estén visitando por acá. Gracias. Encontramos una gran variedad en los modelos de las canastas y hay de diferentes tamaños. Aquí también vamos a encontrar lo que son los calzoncitos y las cobijas. ¿Y en cuánto está? ¿Cómo es de tamaño? Ya no tiene este. ¿Y cómo está? Sí, sí. 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 Y en cuánto están? En todas las aplicaciones, ¿entendamos un precio? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pregúntame, bolita. Buenas tardes. El niño de los milagros, el niño de la salud, el ropón que es para el primer año del niño Dios. El niño de los milagros, el ropón que es para el primer año del niño Dios. Como es sillas, canastas, vestidos, accesorios, ropón. Lo van a encontrar aquí. Tienen un excelente surtido y manejan las distintas tallas. Es un lugar seguro y es muy fácil de llegar. Está a cinco minutos saliendo por Metro Zócalo. Tienen un gran estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.